Hola a todos chicos y bienvenidos sean a esta nueva serie del canal Que va a ser una de estas miniseries que voy a comenzar a lo largo del canal chicos Bien, primero que nada les quiero decir que anteriormente puede que ya hayan visto en mi canal este juego Debido a que realicé un live stream en el cual jugué un rato pero por problemas técnicos no pude continuarlo Así que debido al gusto que le tuvieron a este juego vamos a tenerle lo que es su merecida serie muchachos Para serles realmente sinceros, este es un juego de Game Boy Advance bastante bastante bueno Que muchos dirán que en gráficos no es la mejor cosa pero pues como en su tiempo estos juegos pues así eran Y vamos a comenzar chicos así que por favor apoyen esta serie con demasiados me gusta y comentando si les gusta o no Así que comencemos, érase una vez, en lo profundo de las montañas, una gran aventura Goku estaba enfrentándose duramente cuando, entrenándose perdón, de repente se encontró con una chica El nombre de la muchacha era Bulma, se trataba de una guapa moza con mucho carácter Cuando Bulma vio la bola que Goku conservaba de recuerdo le hizo una rara proposición Se trataba de una hermosa bola con estrellas en su interior, se llamaba bola de dragón Eran bolas muy inusuales y si se reunían las 7 se decía que aparecería el dragón eterno para conceder un deseo Así de modo inesperado Goku y Bulma acabaron viajando juntos Su objetivo era encontrar el resto de las esferas del dragón Así que bueno chicos, de esto va este juego Y en este juego la verdad iremos cumpliendo objetivos Toma la aventura de lo que es el Goku de pequeño, Goku y Bulma Pelearemos contra Taopaipai, pelearemos contra Yamcha Las bases de lo que es Dragon Ball como lo conocemos, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Están obviamente pues en este juego planteadas ¿no? Como les decía, este es un juego de Game Boy Advance que lo jugué mucho en su tiempo La verdad es un juego de aventura bastante bueno Si alguno de ustedes, ay ay mananita Como saben antiguamente en Dragon Ball donde vive Goku Goku, le dicen en español es Goku ¿no? Donde vive, donde vive el Vaya, hay muchos dinosaurios, demasiados Entonces por eso nos enfrentamos normalmente De hecho hay un perro que habla, cosas de ese estilo Y bueno, cosas del universo de Dragon Ball Z y de la mente loca de Akira Toriyama ¿Verdad muchachos? Así que continuemos y la verdad, mi tirada en esta aventura es completarlo todo bien Full HD papu Venga, venga, venga Chicos y recuerden seguirme en Twitter Es arroba reserve que el link está aquí abajo en la descripción Casi vamos a llegar a 20.000 followers por allá Mira nada más como le saco a la Shusha como un pro En dificultad está normal Toma, 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 toma Venga, venga, Goku, tírale un... Ven, 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 ven ¿No hemos terminado? ¿Aquí nos falta? ¿Nos falta alguien por allá? ¿O ya vamos a avanzar? A ver Ya, ya podemos, perfecto Ey, ahí A mí nadie me hace nada, soy el invencible Goku Bien, soy un super... bueno Eso no, ¿verdad? Aunque hablar de eso ya no sería spoiler Digo, ¿Quién en estos tiempos no conoce Dragon Ball, chicos? Aunque muchos andan bastante hypeados por... por el zapper Pero, pero... venga, venga, venga Espero, eso Dos con el báculo sagrado Que de hecho lo olvidaron bastante Recuerden que el báculo sagrado y la nube voladora Eran uno de los utensilios más chingones de Goku Sus herramientas de batalla Y pues quedaron totalmente olvidados, muchachones Pero la verdad es bastante bueno Ey, esa hamburguesa estuvo buena ¡Vamos! Los capítulos los haré cerca de 10 minutos, más o menos, chicos Para no saturarlos O 20, podría ser... depende Me gustaría que en los comentarios me dijeran ¿Qué de cuánto quieren los episodios? ¿20 minutos? ¿10 minutos? Díganmelo, por favor Toma Toma, que soy un pro aquí Nadie me toca Que soy... El fuertísimo Uy, ya me anda cayendo Soy el invencible Son Goku Guerrero Saiyajin De raza pura Venga Upa Cuidado con estos, eh Deben darles el ojito ahí Que se merece Quieren una hamburguesa O mínimo una manzanita para la dieta Las manzanas nos ayudan a recuperar vida, chavos ¡Arria! Venga Más adelante aprenderemos habilidades Ahora tenemos habilidades como estas Con el Báculo Sagrado Luego aprenderemos el Kamehameha del Maestro Roshi, chicos Uy Toma Toma Perfecto, lo bajamos Venga Toma Ven para allá Ah, bastante hermoso, chicos La verdad es que esos juegos en su época fueron bastante famosos Y de hecho hay algunos Dragon Ball Z como el Super Sonic Warriors de Game Boy Que también es bastante bueno Gráficamente su poder no es tanto porque como les digo era para una consola portátil Pero La verdad eran Son, de hecho Siguen siendo bastante, bastante entretenidos, muchachos Órale, órale, tranquilo Ey, ey, el narco no ¿Por qué hay jabalís con pistola? No lo entiendo Pero bueno Aquí irá Ey Aquí hay unos lobos Venga, venga, venga Toma Vamos a entrar a este cuarto A ver qué hay acá Hola, buenas tardes Vengo a hablar de dos testigos de Q Perfecto, tenemos un rastreador y nada más En la serie estos nos mostraban cómo estaban cerca las esferas del dragón ¿Lo recuerdan? Los hacía Bulma En la corporación Cápsula Vamos a hacer aquí un desastrillo Ah Pensé que estos también les iba a dar Tomen, tomen Ya quiero enfrentarme contra Yancha Conoceremos a Krillin, chicos Tendremos muchas aventuras Creo que hay una parte dos o no Hay bastantes juegos de estos De este estilo Y si Les gusta Uy, uy, qué pro de Reaser Y les dan el apoyo necesario, chicos Iremos continuando las series A mí me encanta jugarlo, ya lo saben Vamos, vamos Más lobos Más lobos Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma Ey, tranquilo Tranquilo Ey, tranquilo, tranquilo Vamos Está avanzando como unos pros, muchachos Vamos, vamos, vamos Y aquí hacemos un desastre Venga, venga Va, culo sagrado Uy Me quitan bastante HP Esos lobos, perfecto Una vida, muchachos Nunca están de más Tenemos vidas limitadas en este juego Y como les decía Las manzanas nos ayudan a recuperar Como pueden ver ahí Manzanas y hamburguesas Aunque bueno No sé cómo en la cima De una montaña Consigues una puta hamburguesa Pero bueno Hemos llegado con el jefe ¡Socorro! Mírenlo nada más Oye, chaval ¿Qué tal si me entregas Esa deliciosa tortuga, Marina? ¿Tienes pinta de ser Alguien muy malo? No me digas ¿Qué te atreves a desafiarme? No dejaré que alguien Como tú se la lleve Mocoso insolente Si te pones así Te comeré a ti primero Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué es lo que es Toma, toma Que yo soy Ya te había dicho ¡Goku! Sale un buen spam, muchachos Y aquí ¡Toma! Perfecto, chicos Soy un pro La verdad Toma ¿Estás muerto? Pues te pego más Pues te pego más Hemos despejado, muchachos Y hemos completado La primera misión A petición de la tortuga Goku y los demás Se dirigieron al mar Mientras Goku Se maravillaba De ver Por primera vez El mar La tortuga Le trajo a alguien ¡Hola! Buenas tardes Tú eres el que ha salvado A mi tortuga ¿Verdad? ¿Quién es usted, anciano? Soy el maestro Roshi Para darte las gracias Por tus esfuerzos Te voy a hacer Un regalo muy bonito ¡Ven aquí! ¡Nube voladora! Y llega la nube voladora Papos ¡Eh! ¿Me la regalas? ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso que llevas En el cuello? Bueno, aquí es cuando Bulma Habla de la esfera del dragón Que yo Que yo Que Yoshi Yoshi Que Roshi Lleva en el En el cuerpo Bueno Aquí le da la esfera del dragón Sin más Pero también hay que recordar Que para darle esa esfera del dragón Bulma le tuvo que enseñar Su ropa interior Al maestro Roshi Pero Como Bulma No llevaba ropa interior Debido a que Goku Se la quitó una noche antes Sin querer Le enseñó todo Entonces el maestro Roshi Pues le salió sangrita De su De su carita De su nariz Y Goku Pues se hizo merecedor A la nube voladora Porque recuerden Que para subir a ella Tienes que tener Un Una Alma O una mente Muy noble Inocente Perdón Y Goku la tenía En su momento Muchachos Así que Pues Puede subir A la nube voladora Quizás de más grande Por eso ya no lo usa Así El siguiente lugar Al que llegaron Goku y Bulma Fue una pequeña aldea Que estaba aterrorizada Por el terrible Oolong A cambio de su bola De dragón Los aldeanos pidieron A Goku Que le Deslibrase de Oolong Y así fue como Acabó enfrentándose A Oolong Sin embargo Pronto descubrió Que la técnica Transformación De Oolong Resulta que En realidad Oolong Era un debilucho Y así Oh Diantre Ahora lo único Que puedo hacer Es huir Oh Transformación Eh Oye Espera Con la huida De Oolong La acción Pasa a los cielos Y bueno chicos Como ya saben El al igual Que el compañero De Eh Jamchapuar Pueden transformarse En lo que gusten Y pues bueno Se ha transformado En un En una especie De murciélago Y yo voy En mi nube Voladora Venga 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 Toma 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 Vamos a darle carrilla Popus Ya casi lo vencemos La verdad es que aquí La ventaja de ser pro Ah El soundtrack Está épico Toma Oolong Uy Ahora Se transformó En un En una especie De cohete Chicos Díganme Si ese soundtrack No merece un like Que lo merece En esta vida Venga 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 Lol Lol Me puedo vencer Ojito Venga 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 Perfecto Hemos vencido Ya a Ulon Ahora si salto Y vas para abajo Mi rey Despejado Chicos Hemos completado La segunda misión Creo que me voy a echar La tercera Me rindo Por favor Perdóname En realidad Eres muy débil Verdad Ahora ven Y pide perdón A los aldeanos Vale Lo siento No volveré A causar problemas Pero gracias a ti Hemos tenido suerte Hemos conseguido Una bola del dragón Mira Es la de seis estrellas Bien Vamos por la siguiente bola Y así Tras conseguir La bola del dragón Goku y Bulma Obligan a Ulon A ir con ellos Y una vez más Parten hacia su siguiente destino Oye Que épica Queda la serie Bonito 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 Por aquí hay una casa Que es la casa de Goku La que ven arriba Aquí vamos a nuestro siguiente destino Que es el desierto Muchachos Y encontramos a un villano Muy peculiar Hola ¿Quién eres? Soy Yamcha El bandido del desierto Si quieres salir de aquí Con vida Dame el dinero O las cápsulas Que tengas ¿Y bien? ¡Damelas ya! Estoy hambriento Está bien Idiotas Allá voy Bueno Bueno Nos vamos a pelear Contra Yamcha Muchachos Toma 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 Combo Muy bien Por aquí anda Pugar Muchachos Como pueden ver Está haciendo mosca Tirando las bombas Ah Pugar Cálmate Toma 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 Cálmate Pugar Toma 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 No Ahí está su Su famoso golpe Oh Nos pegó Entero El golpe Del lobo Vamos a vencerlo Muchachos Perfecto Lo vencimos Antes de que Puer Nos diera Como pueden ver Ya Estábamos a punto De llegar a la muerte Muchachos Pero bueno Hemos vencido A Yamcha Como Ya está Que aburrido Ha salido Corriendo Pues parecía un buen Mosso No tenemos tiempo Para esto Nos vamos De la montaña De fuego Porque tengo que ir Yo también Ulon Bueno chicos Yo creo que hasta aquí Se va a quedar el episodio En esa parte Era donde Bulma Estaba De una sexy Conejita Espero que este episodio Les haya gustado mucho Lo apoyen con muchos Me gustas Para la siguiente parte Y también recuerden Seguirme en mis redes sociales Como Twitter, Facebook y Youtube También suscríbanse Si quieren más contenido Acerca de videojuegos Yo he sido Reaser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye